Dínamo y Suavitel te traen la etiqueta de la suerte, regalando en una gran final seis lavadoras Frigidaire y un Sepia de Kia. Participen viendo una etiqueta de Dínamo y una etiqueta de Suavitel, de cualquiera de sus fórmulas. Tú puedes ganar con la etiqueta de la suerte de Dínamo y Suavitel en Vale Más.